Hola amigos, hola a todos Nuevamente estoy acá presente Les vengo a mostrar de parte de los talleres de Rotavita El último resultado de mis investigaciones con relación al uso de la moneda durante la edad media En este afán de siempre reconstituir la edad media Me sumí en bajo investigaciones De cómo era esto de desarrollar el dinero metálico A continuación les voy a mostrar el asunto de los cuños Cómo se acuña la moneda Y el resultado final que son las monedas propiamente Bueno La fabricación de las monedas En primer lugar nosotros tenemos que tener el metal El cual nosotros vamos a acuñar Para que sea una forma didáctica Y también de fácil, incluso fácil acuñación Vamos a usar el plomo Antiguamente se usaban metales preciosos Como el, no sé, el oro, la plata Y también la fusión entre ellos Y también puede ser también un poco de oro con cobre O plata con cobre Bueno, tenemos nuestro amalgama metálica La amalgama metálica es de alguna forma aplanada Lo cual nosotros tenemos una plancha Como esta Una plancha En este caso nosotros como dijimos vamos a usar el plomo Tenemos una plancha metálica La plancha nosotros tenemos que saber Sacar varias circunferencias Que a nosotros nos van a permitir acuñar la moneda La plancha Más una herramienta que es capaz de sacar Varios diámetros de la moneda Tenemos esto De la plancha se desprende esto Que, lo cual se llama flan O cospel Sin grabar No tiene nada por ambos lados Porque es fiel reflejo de la plancha También hay un método Que es el método de fusión Que usaban los pueblos asiáticos Como los chinos, los japoneses Ellos fundían sus propias monedas Y en los moldes ponían sus caras Y sus sellos Estas monedas eran muy características Porque tenían un hoyito en medio Lo cual servía para amarrar todas las monedas Por medio del hoyito Ese es un molde Y ahí en él se vierte el fundente Del metal precioso El cual se quiere fabricar la moneda Enseguida nosotros tenemos El otro elemento esencial Para la fabricación de la moneda Que son los cuños Los cuños son estos elementos metálicos Que tienen una cara de la moneda Y un sello El cuño se fabrica en metal Este cuño no tiene nada grabado Lo cual necesita ser grabado Y tiene también unos elementos Que se llaman buriles Son muy parecidos a los que usan los joyeros Para realizar sus joyas Los buriles son golpeados o percutidos Con el martillo Una vez que nosotros tenemos Los buriles preparados y listos Y el diseño de las monedas realizados En este caso en un papel Nosotros podemos En base a una prensa Y en base a percusión también El buril contra el cuño Tenemos ya el diseño El diseño tiene que ser Al revés De la imagen Que se quiere Obtener en la moneda Tenemos varios cuños de diferentes tamaños Diámetros Diámetros Cada diámetro equivale a cada diámetro de la moneda Y vamos a pasar a ver el proceso de la fabricación O del acuñado Bien Este es el periodo de Casi final de la fabricación de la moneda Nosotros ya tenemos nuestro cospel Que es este flan Este trozo de metal Que va a ser acuñado Que se va a convertir propiamente después en moneda Tenemos el cuño Inferior Que en este caso es la cara Nosotros colocamos nuestro cospel Acá Con cierta delicadeza Y enseguida Ponemos el otro cuño Que es el sello Que va encima Del cospel También lo ponemos con cierta delicadeza Aquí el acuñador Tenía bastante conflicto Con relación a que la moneda quedara bien grabada Lo cual ameritaba tener un mazo De bastante peso Enseguida Después por percusión La moneda tendría que quedar grabada Se golpea Se observa Generalmente estas monedas quedan Agarradas podríamos decir O quedan En el interior de uno de los dos puños Porque el calado de la profundidad del dibujo Es muy grande Es muy profundo Nosotros con una pequeña herramienta Sacamos La moneda Y observamos que ya Ha quedado Claramente grabado Lo que es La leyenda La cara Dice Rotavita Y a la vuelta dice D D es 500 en romano Esto vale a 500 pesos chileno En nuestro juego Ahora vamos a pasar Al periodo del pulido Bien El cuarto periodo y final Es el pulido Nosotros ya tuvimos Nuestro cospel sin grabar Lo hemos percutido En medio De los dos cuños Lo percutimos bastante fuerte Con un mazo grande Y ahora tenemos nuestra moneda Lo cual tiene unas Unas cinturillas aquí Bastante groseras Y filudas Con la ayuda de una herramienta Como esta que usamos nosotros Para afilar nuestras herramientas Nuestras herramientas manuales Que sean Nosotros lo usamos para afilar Vamos a Perfilar Los bordes de la moneda Para que no queden Groseros Esto es la antigüedad Se me hubiera que haber realizado A mano Y con herramientas Netamente manuales Lo cual Implicaba Un gasto de Energía de por quien Realizaba este trabajo Y también Un implicaba Un gran gasto de tiempo Ahí está Básicamente Pulido el borde Y se le hace un pequeño adorno Obteniendo el dibujo De una lima muy fina En contra del canto Ahora bien Si nosotros repetimos Este Procedimiento Unas 100 veces Obtenemos Esto Y esa es la moneda Medieval Que sea Un saludo Que sea Un saludo Que sea Un saludo ¡Gracias!